Les habla Gustavo Álvarez García Zábal. Esta es mi crónica número 668. Hoy es 20 de junio del año 2023 y está titulada El Soviet de Petrogrado. Por estos días, cuando Petro se duele de que hayan destruido el muro de Berlín, es necesario recordar la historia para que no se repita. En marzo de 1917, se constituyó en la capital rusa una asamblea popular con representantes de los trabajadores y los soldados, quienes poco a poco fueron convirtiéndose en un centro de poder rival al gobierno provisional que se había instalado en la Duma. Se le conoció, de acuerdo a los sabios e imaginativos planteamientos de Lenin, como el Soviet de Petrogrado, y en breve se extendieron esas asambleas por toda Rusia. Aunque en Colombia la cooperativa de contratistas que funge como Congreso no lo acepte, ni lo prevenga debiendo hacerlo, estamos a las puertas de iniciar un ciclo de asambleas populares pregonadas por el presidente Petro para poner en discusión y aprobación temas como la educación, la minería y lo que se le ocurra al delirante gobernante que debe implantarse en el país. En breve, entonces, tendremos asambleas populares en todos los municipios, que irán reemplazando a las autoridades constitucionales y tomándose el poder, como los soviets lo hicieron desde Petrogrado hasta avasallar a Rusia con la revolución bolchevique. Para muchos compatriotas, comenzando obviamente por los del pacto histórico, esto sería la culminación del cambio. Llevo muchos meses, años, advirtiendo que Petro es un leninista redomado, sigue al pie de la letra lo que le resultó fundamental a Lenin para llevar a Rusia al desbarajuste, porque tanto él como el patriarca soviético creen que sólo destruyendo lo que existe se puede construir una nueva nación que surgirá para el futuro. Impedir que Petro y su camarilla rebosante de otras lauras y otros benedetis arrasen con la patria, debería ser la misión de todo colombiano. Las elecciones de octubre podrían ser la oportunidad de construir la trinchera, pero con el registrador del INDRA que tenemos, me permito dudarlo. Salir a la calle es equivocarse junto con Petro. Lo que hay es que zanjar diferencias y constituir una gran coalición nacional para impedir los soviets de Petrogrado en municipios y departamentos. Muchas gracias.